y así entonces registrar a sus pequeñitos la información la vamos a colocar también en nuestro sitio de Facebook para que todos ustedes puedan tener acceso a esta información. ¿Qué proyectos hacen falta para generar el deseo de aprendizaje en la niñez guatemalteca? La pregunta del día que también esperamos participe junto a nosotros en nuestros foros abiertos. Vamos a continuar con más aquí en Viva la Mañana. Pasamos con Lorraine. Y nosotros continuamos con más en Viva la Mañana como todos los días con invitados muy especiales. Y el día de hoy me encuentro con el doctor Gustavo de León y Alejandra de León, padre e hija, pues que realmente están haciendo un cambio como tal, lo dice el programa Gente de Cambio. Bienvenidos, pues este es su casa, su espacio para que nos platiquen un poquito más acerca de este programa. Muchas gracias, Lorraine. Les agradecemos mucho por este espacio y queremos mandar ese mensaje a la teleaudiencia de todo lo bueno que se hace en Guatemala. Eso es Gente de Cambio. A través de la gente que presentamos, es la forma en la que les demostramos que estamos en un periodo de cambio y en el que vamos a tener muchos logros los guatemaltecos. Doctor, pues sabemos que el programa siempre tiene a líderes, empresarios, emprendedores, pues que realmente quieren hacer un cambio por el desarrollo de nuestro país. ¿De dónde nace esta idea de crear este programa que le dé la oportunidad a todas estas personas pues de darles un espacio para que se presenten y que puedan platicar acerca de sus proyectos? Bueno, el proyecto nace por una idea familiar. Hemos desarrollado una teoría que le llamamos la teoría de los esquemas en la que presentamos todos los cambios que vienen en la etapa global. Nace como un análisis de esta etapa global. Y lo que estamos haciendo es preparar a la gente para que interactúen ya en ello, porque se plantea esto en 1985, imagínate. Y todavía, ahorita, estamos ya empezando a dar pasos más fuertes. Pero, entre más preparados estemos, vamos a tener muchos más logros. Se está terminando ya la primera temporada de Gente de Cambio. Sabemos que vienen muchísimas sorpresas más, pero cuéntenos un poquito acerca de esta experiencia. La primera temporada, ¿por qué cree que es tan importante Gente de Cambio? Mire, ha sido muy importante hasta también para nosotros, porque nos ha servido para resaltar toda esta necesidad de dar a conocer que estamos en ese periodo histórico de cambio. Yo creo que eso es algo básico. Cuando todas las fuerzas vivas del país se den cuenta que estamos en ese momento histórico de cambio, que esperamos que esa semilla esté dando sus frutos. Que se esté sembrando para que tenga su cosecha. Entonces, vamos a tener ya acciones de los diferentes sectores en favor de todo este cambio que viene. Perfecto, doctora. Alejandra, cuéntanos un poquito qué podemos esperar del programa del día de mañana sábado. Pues mañana tenemos un programa precioso. Está Juan Pablo Romero de la Fundación Los Patojos. Está nominado por CNN como héroe. Así que, por favor, les invito a que voten por él. Si no saben dónde votar, lleguen a nuestra página de Facebook Gente de Cambio, donde tenemos todos los links y todo para votar por él. Es el primer latinoamericano que está nominado como héroe. ¡Ay, increíble! Es increíble, ¿no? El trabajo que hace con estos niños. Ellos están en Jocotenango y los recogen, los invita a su casa, a su colegio, les da educación, les da comida. O sea, es una labor preciosa la que él hace. Realmente es un héroe de Guatemala. Este domingo da inicio a la segunda temporada del programa, tengo entendido, ¿verdad? No, este domingo es el final de temporada. El final de temporada. ¿Qué podemos ver este domingo? Pues les tenemos muchas sorpresas. ¡Qué alegre! Un poquito cerca de la historia también. Tenemos el testimonio de los participantes, de los que consideramos embajadores de cambio, porque cada uno de ellos lleva ese mensaje positivo que queremos seguir dando en la segunda temporada que esperamos realizar en febrero del 2015. Y en este programa vamos a hacer un recuerdo de las bases de por qué hicimos esta contribución como familia y también la presentación de los testimonios de nuestros invitados que están con mucho gusto por el programa y por todos los logros que hemos tenido. Alejandra, ¿qué características tiene que tener una persona para que pueda formar parte del programa de gente de cambio? Puede ser un guatemalteco que esté trabajando por cumplir sus sueños, por poner el nombre de Guatemala en alto, que tenga proyectos, que tenga visión y una pasión por Guatemala, que esté sobresaliendo. Estos embajadores de cambio han sido ejemplos, son testimonios de gente que realmente se esfuerza día a día por Guatemala y la respuesta del público ha sido preciosa. Ha sido, wow, gracias a estos ejemplos yo también me voy a animar a cumplir mis sueños. Y hablando de la aceptación que ha tenido el público, pues sabemos que tiene muchísimas actividades en las redes sociales. ¿Van a continuar con estas actividades, con esta interacción entre las personas? Así es, les tenemos muchas sorpresas ahorita en esta transición de temporadas. Les tenemos programas ahí, vamos a seguir teniendo invitados, vamos a seguir teniendo noticias y todo. Así que mírennos en nuestro Facebook Gente de Cambio y en nuestro canal de YouTube Gente de Cambio TV que pueden ver todos los programas que hemos tenido también. En Guatevisión, ¿cuál es el horario en el que pueden ver el programa? Los sábados a las 14.30 horas y los domingos a las 22 horas. Perfecto, pues felicidades. Ustedes también son gente de Cambio porque están invitando a personas que realmente son líderes, que tienen ese ímpetu y ese liderazgo para desarrollar Guatemala de la mejor manera. Pues nosotros tenemos todavía muchísimo más que continuar en Viva de la Mañana, hasta las 10 de la mañana, pero por el momento nos trasladamos con Crista que está en la cocina. Muchas gracias Lorraine, nosotros seguimos dando las recomendaciones a todos ustedes. Ya es viernes, el fin de semana se acerca, usted tiene algún evento y no sabe qué regalar o quizás quiere decorar su casa y poner el producto perfecto. Yo tengo la recomendación y estoy hablando de ACMA. Aquí usted puede encontrar una amplia gama de productos como juguetes para el hogar, decoración, cuidado personal. También puede encontrar cerámica, ferretería y muchas cosas a precios súper increíbles. La buena noticia de hoy es que empieza la gran preventa navideña el día de hoy. Sí, con el 40% en toda su mercadería de descuento. Imagínese eso, escuchó muy bien, el 40% de descuento en toda la mercadería, así que no puede desaprovechar esta gran oportunidad. Las direcciones están saliendo en pantalla, pero yo las voy a repetir para que las tenga muy, muy presentes y sepa a dónde dirigirse. La cuarta calle 23-80 de la zona 14, en la bodega número 2. En la calzada Roosevelt también se encuentra ACMA, en 5-35 Interior Gasolinera Puma, también en el kilómetro 3.5 de Carretera del Atlántico, a un costado del Puente Belice, y en Xela, que lo puede encontrar en el Centro Comercial Condado Santa María. Todas las tiendas tienen amplio parqueo, son muy seguras, pero sobre todo usted encontrará grandes productos. No lo olvide, hoy hasta las 7 p.m., sábado y domingo, desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m. Todas las tiendas con un 40% de descuento, y bueno, recuerde que empieza ya esta preventa navideña con grandes descuentos. ACMA es la recomendación para todos ustedes. Nosotros tenemos que continuar con más de Viva la Mañana.